Angelina Jolie ha decidido empezar una nueva vida después de su doble mastectomía y mudarse a Washington. La actriz ha comprado una casa en la capital estadounidense y se dispone a dejar su casa de Hollywood. Este cambio de domicilio deja en rever sus planes de futuro. Y es que son muchos los rumores sobre la posibilidad de que la actriz inicie su carrera en la política. Ella misma lo contempla entre una de las posibilidades a las que podría dedicarse, eso sí, sin dejar el mundo de la interpretación. Siempre la hemos visto muy comprometida con colaborar para causas sociales y humanitarias. Tanto esa sí que fue nombrada embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas. El único objetivo de Angelina es solucionar problemas. No está a favor de ningún político en concreto, ni tiene ideas marcadas, pero piensa que es necesario alguien en la política que esté comprometido con solucionar problemas que interesan a la sociedad. No es la primera actriz famosa que se interesa en política. Arnold Schwarzenegger se convirtió en gobernador de California. Y como no, el mítico actor que se convirtió en presidente de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan. Ahora Angelina intenta seguir los pasos de sus compañeros de profesión, por lo que quizá veamos su nombre en las próximas elecciones.